Hola a todos, mi nombre es Cris y hoy estoy aquí para platicarles mis alternativas naturales con las que apoyo mi salud y la de mi familia. Hoy no les traigo ninguna receta, hoy les traigo información, información para ustedes y pensada en ustedes. Hoy quiero platicarles las diferentes formas que hay de disfrutar nuestros queridos aceites esenciales y sobre todo de disfrutar sus beneficios. Generalmente sabemos, porque ya se los he comentado en otros videos, que tenemos tres formas para disfrutar de nuestros aceites esenciales. Tenemos de forma aromática por medio de la difusión de los aceites esenciales en nuestros difusores. En el momento de que los difusores están trabajando, todos los beneficios de los aceites esenciales salen en forma de vapor. Ese vapor es aspirado por medio de nuestra nariz y entra a nuestro torrente sanguíneo. Y es así donde todos los beneficios de nuestros aceites esenciales empiezan a surtir efectos. Otra forma de la que podemos disfrutar de nuestros aceites esenciales es de forma oral. Así es, de forma interna. ¿Cómo? Sabemos que Young Living tiene una línea de aceites esenciales Vitality que podemos ingerir y que podemos tomar con agua una variedad de aceites esenciales infinita, más aparte cocinar con ellos que es algo muy divertido. Todo el tiempo, al mismo tiempo, disfrutando de nuestros aceites esenciales cuando disfrutas de una comida en familia. También, al utilizarlos de forma oral o de forma interna, puedes hacer cápsulas, cápsulas vegetales con tus aceites esenciales. Y así te ahorras el sabor que a veces de algunos aceites no son muy deliciosos y puedes ingerirlos de una forma segura. Otra forma de la que podemos disfrutar y que es una de las más comunes y conocidas nuestros aceites esenciales es vía tópica. Así es, normalmente nosotros podemos hacer algo tan sencillo como vertir una gota en nuestra palma, frotarla para emitir calor y hacer una inhalación profunda de ese aceite esencial con el que quieres trabajar. Aquí estás trabajándolo de dos formas. Uno, de forma aromática porque lo estás inhalando y luego de forma tópica porque lo estás aplicando en tu piel. Y en cuestión de minutos, de la misma forma entra a tu torrente sanguíneo y empieza a trabajar todos los beneficios en tu cuerpo. Así es, lo padre de utilizarlos vía tópica es que puedes utilizar una variedad de aceites al mismo tiempo para diferentes cosas. Yo ahorita me acabo de poner la mezcla de aceites esenciales valor, una mezcla de aceites esenciales que viene en tu kit de inicio y que es fantástica. Sobre todo para darnos valor, así como lo dice, para darnos esas agallas y ese espíritu de quererte comer al mundo. Bueno, en eso entra valor. Valor nos da seguridad y nos apoya muchísimo en muchas cuestiones, sobre todo emocionales. Recuerda que también tenemos rolón. El rolón de Tranquil hace que tengas tus aceites esenciales listos para usar. Pero listos para usar tópicamente porque los aplicas, los frotas y los aceites esenciales empiezan a surtir efecto en ti. Es una cosa maravillosa. Más aparte que hueles delicioso todo el tiempo. Luego, recuerda que Young Living también tiene una mezcla de aceites esenciales que se llama M-Grain. M-Grain es especialista en el dolor de cabeza. Yo lo utilizo mucho porque vivo en un lugar de mucho calor, por lo tanto el dolor de cabeza es algo muy común en todas las personas después del mediodía. Así que le pongo una tapa de rolón y lo aplico en mi nuca. La verdad es que me da una frescura y en cuestión de minutos yo ya estoy disfrutando de una cabeza libre de dolor de cabeza. En este momento les expliqué tres formas de disfrutar nuestros aceites esenciales. Pero sí algo a mí me encanta es estar investigando, estar investigando y estarme preparando todo el tiempo. Me encanta aprender. Creo que es una de las cosas que más me gusta de ser un ser humano, que puedo estar en constante aprendizaje. Aprendiendo de mis errores y aprendiendo de muchísima información y de conocimientos que no tengo todavía a mi edad. Así que esto de la investigación me dio a la tarea de toparme con una cuarta forma de disfrutar mis aceites esenciales. Esta forma es una forma también aromática, pero es una forma que no había conocido y que no sabía que existía. ¿Por qué? Porque fue creada en un país un poco lejano de donde yo estoy, que se llama Canadá. Así es, hoy les voy a platicar acerca de FUM. FUM es esto que tengo yo aquí. FUM se trata de una pipa para inhalar aceites esenciales. Así es como lo ven. Pero no es una pipa común y corriente, sino que es una pipa especial para aceites esenciales y creada única y exclusivamente para ellos. Les voy a platicar un poquito sobre su creación y luego les voy a enseñar cómo se usa y cómo pueden adquirirla si ustedes quieren. FUM es una empresa canadiense. Es una empresa de cuatro muchachos que se han dado a la tarea de investigar una forma en la que podamos disfrutar nuestros aceites esenciales con más intensidad. Pero no nada más eso de con más intensidad, sino que si tú eres como yo, de esas personas que me encanta estar en contacto con los aceites y todo el día me aplico muchísimas mezclas y muchísimos aceites, llega un momento en el que traer tus manos engrasadas de aceite puede ser un poco molesto. Así que aquí dos muchachos canadienses eran muy fanáticos del aceite esencial de menta. Utilizaban el aceite esencial de menta para darles más energía a la obra de hacer deporte y sobre todo de hacer ejercicio en el gimnasio. ¿Qué les pasaba? Que ellos se aplicaban menta, la inhalaban, pero quedaban todos grasosos de aceites esenciales. Por lo tanto, que si tú imaginas estar con tus manos grasosas de aceites para estar lleno de energía inhalando y al mismo tiempo levantando pesas, bueno, se vuelve un poco incómodo. Así que estos chavos, con el afán de poder disfrutar de la menta, en este caso, de una forma más intensa y más cómoda, inventaron esta pipa. Esta pipa está hecha a base de madera de maple canadiense. Así es, no nada más es una pipa cualquiera, es una pipa especial y ellos cuentan con varios modelos. A mí me gusta este modelo, me parece que es más femenino y es el que yo utilizo. En realidad, tú puedes aplicar aquí e inhalar un sinnúmero de aceites esenciales y encontrar en ellos un sinnúmero de beneficios. Realmente es un beneficio generalizado. Puedes disfrutar menta y eucalipto y poder abrir tus pulmones y tener una respiración muchísimo mejor, sobre todo si eres una persona que tienes alergias o algún padecimiento respiratorio. También como ellos, te puedes apoyar de la menta. Puedes inhalar por medio de tu pipa menta. Y menta, ¿qué te dará? Aparte de una excelente respiración, te dará energía. Y energía natural y energía constante y sonante en cualquier momento del día sin traer tus manos grasosas. Yo ya lo he utilizado con limón. Si algunas veces te ha pasado que te dan náuseas, bueno, pues ¿qué crees? Inhalar limón o menta también, porque he utilizado los dos. Es una gran forma de deshacerte de esas náuseas. Y una gran forma porque es muy eficaz y te lo recomiendo ampliamente. Si quieres relajarte, puedes inhalar lavanda. Si quieres aliviarte de un problema estomacal, puedes inhalar DG's, una mezcla de aceites esenciales especialista en tu sistema digestivo. La verdad es que las formas de utilizar aceites esenciales con FUM son infinitas, así como la infinidad de aceites esenciales con los que cuenta Young Living. Te voy a enseñar ahorita paso a paso cómo puedes utilizar tu FUM y disfrutar de tus aceites esenciales en él. Nuestra pipa de madera de maple FUM tiene un orificio en la parte de la orilla. En este orificio vas a meter el filtro. FUM cuenta con varios filtros especiales para poner tus aceites esenciales. En este caso, obviamente vamos a utilizar un filtro limpio y nuevo como este. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir ligeramente de la punta nuestro filtro. Así es. ¿Para qué? Para que puedan entrar nuestros aceites esenciales. Vamos a ponerle una gota de aceites esenciales. En este caso va a ser una gota de menta, no necesitamos más. Y de ahí vamos a insertar nuestro filtro a nuestro FUM. Como puedes ver, la forma de preparar tu FUM para disfrutar tus aceites esenciales es súper práctica. Lo único que tienes que hacer es inhalar profundamente tu FUM y vas a disfrutar el aroma y los beneficios de ese aceite. No te puedes imaginar la delicia. No solo el sabor y el aliento delicioso que deja la menta en mí, sino también la energía que te empieza a contagiar la menta y que te hace quererte salir a correr en un instante. Es un artefacto de lo más sencillo que a mí me tiene encantada y con el que he podido disfrutar aún más mis aceites esenciales en todos lados. Y ahora la pregunta, ¿los aceites esenciales se pueden inhalar? ¡Claro que se pueden inhalar! Los aceites esenciales están en constante uso contigo y son 100% naturales. Así que cuando estamos hablando de aceites esenciales de Young Living, FUM es un artículo seguro para ti y que puede ser de tus consentidos. FUM actualmente solo está a la venta en Canadá y en Estados Unidos, pero esperemos que próximamente esté en Latinoamérica y todos ustedes puedan disfrutarlo. Si quieres saber aún más de FUM, por favor no dudes en buscarlos vía Instagram. Aquí te pongo su dirección. Te va a encantar todo lo que vas a leer, de todos los beneficios y formas de uso que hay de tu FUM para ti. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete a mi canal. Puedes ver un video nuevo todos los lunes a las 11 de la mañana. Gracias a Nature4U. Bye Cris. Bye bye. Bye bye.